¿Qué es lo que participen de los ciudadanos de Morelos? Fue un taller muy interesante, fue el inicio ya de una ruta que trazamos, que va a ser sin duda una ruta muy esperada por los ciudadanos, yo así lo percibí el día de ayer, muy horizontal, una ruta donde todos vamos a participar en nuestra calidad de ciudadanos, donde va a haber una comunicación directa entre ciudadano a ciudadano y no es un ejercicio de gobierno, es un ejercicio de los ciudadanos. De ahí van a salir seguramente conclusiones, recomendaciones, ideas que haremos de poner en práctica en el gobierno para mejorar entre todos la seguridad. Y lo que más es importante de todo esto, que una vez que todos estemos de acuerdo en que vamos a caminar con un solo objetivo común, sin importar colores partidistas y sin hacer del tema de la seguridad una bandera política, las cosas van a funcionar mucho mejor. Quiero decirle a la Canaco que hoy dio a conocer sus quejas de que la inseguridad prevalece, han cerrado negocios, que siguen sufriendo asaltos, robos. Yo entiendo el malestar de mi amigo Sánchez Purón, porque en su negocio la semana pasada se cometió un crimen, un crimen que no tenía nada que ver con su negocio, pero evidentemente entiendo la afectación que tuvo Sánchez Purón. Y yo le he hablado con él, le he dicho y le he ofrecido todo tipo de apoyo y sobre todo la explicación de que él, en el caso que sucedió, pues no era un asunto que lo inmiscuiera y que tuviera una relación con su negocio, con su persona. Un asunto de guerrero, un asunto que se está investigando en guerrero, porque son personas que vienen de este estado. Pero bueno, entiendo la preocupación de Canaco, y espero que se vayan sumando, también el diálogo con Canaco, que es un sector muy importante. Y todo respaldo es a Chisburón. ¿Canaco no estuvo ayer? Estuvo ayer Canaco, pero no estuvo ayer. Secretario, en el caso de Federico Figueroa, ya había sido llamado a comparecer ante la Fiscalía y no se presentó. ¿Les preocupa? Porque él estuvo a cargo de la organización de la feria en Cuernavaca y tiene negocios también en el estado. Bueno, vamos a atender, no importa quién sea, vamos a atender y vamos a citar, a declarar, a quien haya que citar, a declarar. En la pasada citatorio fue porque apareció en otra leyenda, en otra cartulina o manta que apareció en la autopista, con un cadáver. En este caso se le citó a declarar. Esta es la segunda que aparece ya con el nombre muy claro. Nosotros estamos viendo quién es, no nos interesa quién sea. Evidentemente hay que investigar a fondo, y no solamente nosotros, sino también la autoridad federal. Hoy, en el grupo de coordinación, en la mañana, fue cuando nos enteramos de esas mantas. Ya tienen conocimiento el propio ejército, la PGR, la Policía Federal y obviamente las autoridades locales. ¿Hay una investigación sobre Federico Figueroa? Porque en estos mensajes, secretario, lo mencionan como líder de Guerreros Unido. No tenemos investigación, no tengo el dato en este momento, pero evidentemente tiene que ser citado, como cualquier persona, como el propio diputado Alfonso fue citado y acudió a declarar, a explicar, a ver por qué se le mencionan una manta colgada en un puente. Evidentemente que sí. ¿Hay preocupación para el Estado de Morelos de que estos grupos se estén reorganizando? Pues yo lo que veo, lo percibo sin darle credibilidad a la manta tampoco, no podemos decir que lo que dice la manta sea cierto, ni podemos afirmarlo. Sin embargo, lo que podemos observar es que hay una rivalidad, hay una pugna fuerte entre los grupos que han estado disputándose aquí. Y que obviamente, gracias a las detenciones que hemos tenido, tanto de la Policía Federal como de la propia Procuraduría del Estado, evidentemente hemos debilitado a estas dos bandas, tanto de los rojos como de los guerreros, incluso las detenciones que hizo la Policía Federal hace poco en Guerrero, dos detenciones muy importantes. Es decir, todo tipo de temas. Nos interesa que el diálogo sea muy abierto y si quieren que discutamos cualquier tema, pues hay que discutirlo con argumentos. Para eso somos diálogos, para escucharnos. Nosotros no estamos de acuerdo en algunas manifestaciones de los partidos de oposición y lo podemos debatir, abatir de frente con argumentos por qué no estamos de acuerdo y por qué estamos haciendo una estrategia determinada y cómo en esa estrategia nosotros tenemos razones para hacerlo y argumentos suficientes para hacer lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante que se comunique. Si no se comunica, pues la gente no sabe y a lo mejor cuando la gente tiene conocimiento de lo que estamos haciendo, cambia su opinión. De repente escuchamos cosas y no sabemos realmente lo que está en el fondo. Por lo tanto, es una gran oportunidad también para nosotros para poder expresar. Y si nuestra estrategia tiene que ser modificada o tiene que ser nutrida con ideas nuevas, pues por supuesto que bienvenidas. Se trata de eso. Además, vamos a traer especialistas de fuera que nos den algunas conferencias magistrales a cada mesa. Vamos a tener la participación. Vamos a buscar la participación de gente no solamente de modelos, de fuera de modelos también. Que venga también a darle un realce a este evento. En el tema de la tesorera...